¿Qué es la justicia peruana? Hay un habeas corpus que está en trámite, entendemos que este habeas corpus en el Tribunal Constitucional debe ser resuelto favorablemente, consecuentemente se va a conceder un recurso de apelación y se va a revisar la prisión preventiva. Va a venir, lógicamente va a venir, cuando se revoque la prisión preventiva y de repente se le puede dar hasta un arresto domiciliario porque es una persona mayor de 65 años, va a asistir a las diligencias y va a concurrir.